Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance de Reto 4 Elementos, pero antes hablemos del capítulo 37. Vimos que Monserrat le comentó a los equipos que esta era la última vez en la que iban a ver a los amarillos, verdes y azules de esa manera, ya que con la eliminación de los dos próximos participantes tienen que reorganizar nuevamente todos los equipos. También le dijo a los equipos que tendrían que competir en la prueba de aire, los ganadores de ese duelo tendrían que ir a la aldea. Vimos que los amarillos, azules y verdes batallaron en el inframundo para no enfrentarse al terrible reto y horrible del inframundo. Los equipos que se ganaron todas las rondas y fueron directamente a la aldea fueron los equipos azules y los amarillos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.